Saludo cordial para todos, estamos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 acompañando a los deportistas colombianos con buen balance en las pesas que acaba de cerrar su programación por parte de Colombia. Cinco medallas de oro consiguió nuestra delegación aquí en la halterofilia y ahora quedamos pendientes de lo que puedan hacer deportes como el ciclismo y el atletismo para seguir moviendo el medallero. Toda la información de los Juegos Panamericanos ustedes la pueden ver a través de nuestro noticiero Hora 13 Noticias y sus redes sociales. Los esperamos.